Una taquilla desolada, una fuente más seca que el desierto, una fachada de ladrillos a punto del desplome y un par de esculturas cobresas que honran al dios del óxido, aparentan que todo atractivo del zoológico La Pastora ha desaparecido. Pero las apariencias engañan, el parque abierto en 1985 aún cuenta con inquilinos dignos de ser visitados. Parece una roca, hay zonas donde están muy gruesas y en otras zonas muy delgadas, como aquí. Siento que está más suave, es muy lodoso y todo, más que nada es para la piel, para el cuidado de la piel. Se cuida la piel de los rayos del sol con el lodo, no es porque está sucio ni nada. Caray, puede tenerlo aquí. Sí, 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 sí. Pero te digo, es muy... Es peligrosísimo, es sensible en... ¿En el cuerno? ¿Los carros? No, no, no. ¿Son dos? Son dos, es uno chiqui, un pequeño y acá el grande, el que tiene más manejo, con el que más utiliza para arrastrar la tierra. No lo conoce, ¿no? Sí, exactamente. Entonces como que, oye, ¿por qué me toca si no lo conoce un rino? A ver, rino que sonre para la foto, ¿no? Sí, ¿verdad? Y aunque el único gromedario del parque asuste con su pésima estética bucal, entre comillas, la pastora parece tener aún un aliento de vida. Al menos eso reflejan los 16 regios colmilludos recién nacidos en este lugar. Son nuevas crías del parque de la pastora, son unos cocodrilos de pantán, son animales muy fuertes, de chiquitos también la mordida duele, porque como tienen los dientes un poquito más filosos, entonces te los entierran muy bien. Entonces más que nada es eso. Si me da una mordida y ya me puede causar daño. Sí, mira, sí, obvio, es como si cuando te cortas con una hoja de papel, que es muy delgadita, pero sí te duele bastante. Así es. Mira, no sé si quieras ver, aquí están los colmillitos, están muy delgados. No, no, ya no sé si se siente, o sea, no, si se siente, bastante filoso, afilado, no, la dentadura. Las crías me recordaron a un viejo amigo de Campeche. ¿No te lo vienes muy bien, eh? Pero esto es la carne del cocodrilo. Sí, se puede. No se asuste, los cocodrilos regios siguen ahí, esperando su visita. No se asuste, los cocodrilos regios siguen ahí, esperando su visita.